Hola, soy de Emprende Capacitación y continuamos con el tema de manifestación de impacto ambiental. Existen muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a determinar las características físicas y también los lineamientos jurídicos que le aplican a un cierto proyecto y a un lugar. Entre ellos tenemos una herramienta que es muy importante, que es el CIGEIA, que significa Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Y es muy útil porque nos ayuda a determinar qué instrumentos jurídicos le aplican a nuestro proyecto, nos ayuda a determinar qué tipo de suelo, vegetación, qué características biológicas tiene el lugar y eso nos ayuda a tener todavía una imagen espacial mucho más completa y detallada para determinar los posibles impactos que se puedan tener durante el desarrollo de todas las etapas de nuestro proyecto. También tenemos los programas de ordenamiento ecológico en donde nos da la UGA y su vocación que tiene la Unidad de Gestión Ambiental y nos dice si nuestro proyecto es compatible o no con esa UGA. para que entonces tomemos una decisión y ayudemos al promovente a tomar la mejor resolución para el desarrollo de su proyecto y desde luego de la inversión que se va a aplicar en ese lugar. ¿Quieres conocer más? Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en las redes sociales. ¡Gracias!